Después de una divertida tarde noche del viernes con un bingo y chocolate para los mayores, las peñas de Yecla de Yeltes daban este sábado el pistoletazo oficial a las fiestas en honor a la Virgen del Castillo con un animado chupinazo pregonado por la alcaldesa del municipio, Lara Fraile, que además de regidora, este año empuña la vara como mayordoma de la Virgen del Castillo junto a Rubén Sevillano, Sheila Sánchez y Alejandro Gil. Integrantes de las peñas Procopio, Chupipanda, Interrogante, Trompa, Genis, Entumaos, Promicias, El Zaleo, Cumbre, El Límite y los gallifantes llenaban de color con sus disfraces la plaza de Yeclense para asistir al momento que marca el comienzo oficial de estas celebraciones. Durante su intervención, Lara Fraile recordó a los asistentes la oportunidad que brindan estas fiestas para reunir a amigos y familia. Bueno, buenas tardes, queridos y queridas Yeclenses y allegados. Por fin, un año más, nos podemos reunir para celebrar las tan añoradas fiestas de nuestro pueblo en honor a nuestra Virgen del Castillo. Como cada año, tenemos la oportunidad de volver a reunirnos con los nuestros, de vivir nuevos momentos, nuevas emociones y crear nuevos y muy buenos recuerdos. Espero que vivamos unos días de alegría, celebración, reencuentros, bailes y, sobre todo, muchas risas. Por fin, nuestro momento ha llegado y espero que disfrutéis al máximo de estos breves, pero tan intensos días que hemos organizado con muchísima ilusión. Hace tiempo pensé en una persona para dar el pregón de estas fiestas, ya que es merecedora de ello, pues ha trabajado y ha colaborado mucho por el pueblo y en la organización de estas fiestas. Esta persona es Sánchez Norato, miembro integrante de la Peña Opio. Por motivos personales... Un aplauso para Sánchez. Prosigo. Por motivos personales no ha podido aceptar la propuesta. No obstante, me gustaría desde aquí darle las gracias por todo y entregarle un pequeño detalle por su predisposición. ¡Que pase alguien de tu familia a recogerlo! Bueno, un último aplauso para Sánchez y seguimos. Bueno, como ya sabéis, el año pasado realizamos el colgado de nuestras banderas, representando a las peñas. Sin embargo, este año, todas nuestras banderas están en el salón multiusos. Aún así, me gustaría hacer mención a todas ellas, las verdaderas protagonistas, que son las que hacen posible que vivamos un ambiente de fiesta, alegría y diversión. Empezamos con nuestros veteranos, que son los que nos han marcado siempre en camino. Para finalizar, la alcaldesa deseaba a todos los vecinos unos días llenos de disfrute, a la vez que agradecía que un año más estéis aquí dando vida a nuestro origen y punto de unión. ¡Yecla de Yelpes! ¡Viva Yecla! ¡Viva la nación del castillo! ¡Y viva las peñas! Tras el chupinazo, la charanga a la escala 2.0 se sumaba a la fiesta en la plaza para iniciar el desfile de disfraces por cada una de las peñas, momento al que seguiría en la noche el disparo de fuegos artificiales y una verbena amenizada por la orquesta SMS. Para mañana domingo 16 de abril el programa festivo continúa con carretones infantiles y una clase práctica con el nomillero local Álvaro Briones festejo al que seguirá un encierro de vaquillas por la mañana. Por la tarde está programado un gran pris con las peñas y por la noche una verbena con la orquesta La Búsqueda. ¡Viva la nación del castillo!